Tengo más de 30 años de ingeniero agrónomo, he regresado a la Universidad de Buenos Aires y en estos 30, 35 años han pasado un montón de cosas y realmente cuando uno estudiaba agronomía no pensaba que iban a ocurrir. Pero es interesante mirar un poco de dónde venimos, de dónde estamos, para de pronto poder protestar a dónde vamos. En estos 35 años estamos haciendo una agricultura que tiene más productividad. Es decir, los rendimientos forestarios son mucho mayores ahora que no eran hace 30, 35 años y van creciendo año a año. El impacto sobre el medio ambiente se ha realmente disminuido. Yo estuve muchos años como docente en la Universidad en la Universidad de Conservación de Suelos y nuestra obsesión era disminuir la erosión química y eólica. Nosotros decíamos que había que gestionar el deterioro en ese momento, de tal manera que el deterioro sea el menor posible. Con la aparición de la siembra directa y otras prácticas, ya no solo no gestionamos el deterioro, sino que los suelos se mejoran con el uso. Es decir, es un cambio de paradigma impresionante. Por primera vez en la historia de la agricultura mundial, digamos, en 5.000 años, uno puede decir que le va a entregar a sus hijos suelos mejores que los que recibió sus padres. Entonces, el tema de la siembra directa no es un tema menor, es un cambio estructural que nos permite construir a partir de eso un montón de las cosas, obtener la seguridad en algunos aspectos que antes no tenían más propiedad, un impacto positivo sobre el suelo. Hay menos energía consumida para la producción de granos. El impacto de los hitos sanitarios, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a usar agroquímicos. Realmente, los problemas que viven en ese momento, de plaga, langoste y demás, encontraron soluciones muy rápidas en productos realmente altamente tóxicos, con los florados y después los cojorados. Pero todos esos productos se fueron eliminando desde hace décadas y cada vez la vaga es mucho más alta. Entonces, los productos que estamos usando son mucho mejores que los que usamos en los 5, 10 o 20 años. Ya hay portafolios de productos basados en productos biológicos y nos hace pensar que quizá en poco tiempo más la base del control de plagas enfermeradas se han hecho con productos biológicos. Otra cuestión que apareció es que se ha democratizado el acceso al uso de la tierra. Antes el uso de la tierra estaba un poco más orientado al hijo del estanciero o al hijo del chacarero y hoy un emprendedor que sale con una buena idea y que es aportado por alguien puede tener el acceso a la tierra a partir de los arrendamientos y la creación de estructuras organizacionales nuevas en la red que permiten sembrar sin tener tierra. Inclusive, uno podría ser agricultura sin tierra, sin capital y sin trabajo un poco para provocar a la cara de esta facultad. Es decir, no importa quién es el propietario de los factores de la producción no es necesario ser propietario de los factores de la producción para hacer producción. Es necesario tener conocimiento, el conocimiento de cómo hacerlo, cómo coordinar y demás rompiendo algunas estructuras más rígidas que habían hasta ahora y realmente el sector agropecuario digamos, fuimos, empujamos las fronteras en ese sentido. Obviamente que todo eso que se hizo no es suficiente, hay un montón de cuestiones. El impacto sobre el medio ambiente es una de las cuestiones del tema del calentamiento global, el uso de factilizantes, la reducción y la eficiencia mayor en el uso del tema de este tipo de insumos. Eso obviamente que tampoco resuelve los grandes problemas, hay que verlos en forma sistémica como Eduardo comentaba, hay que revisar los hábitos de consumo, de la población. Es decir, no se puede solucionar el problema del hambre y de la alimentación del futuro solamente produciendo más. Hay que consumir mejor, hay que ser más eficiente digamos en el consumo, hay que derrochar menos. Una gran cantidad de lo que producimos se desperdicia. En algunos lugares es un tercio a la producción que se desperdicia. Entonces, realmente hay que tratar de poner un poco y sentirse con todos esos temas. ¿Qué es lo que pasa hacia adelante? Acá estamos y ¿qué es lo que pasa hacia adelante? Bueno, lo que viene hacia adelante es fantástico, fascinante. Obviamente con una cantidad de dudas, temores y con, en algunos casos, angustias también. Pero básicamente lo que estamos viendo ahora es que la manipulación genética de las plantas permite diseñar plantas para usos específicos. Es decir, uno puede diseñar una planta con la que diseña un auto o un objeto y esas plantas producir no solo alimentos, sino energía, medicinas, plásticos o bioplásticos y otros tipos de productos que antes eran un punto de la producción industrial. Es decir, que las plantas son como fábricas, como las nuevas fábricas. Unas fábricas son verdes que usan en una alcantía renovable que es la energía solar, que tiene un panel solar que son las hojas, que no tienen chimerea, no emiten dióxido de carbono, más vale consumen el dióxido de carbono. Y es una revolución industrial de verde que ocurre básicamente en el campo. La otra revolución industrial llevó gente del campo a la ciudad. Esta revolución debería llevar gente de la ciudad al campo y dar un tipo de ocupación mucho más federal. Esa revolución se basa en la convergencia o la multi-convergencia de tecnologías, una siembra directa que depende cada vez más de la robótica, la agricultura de precisión que depende de las tecnologías aeroespaciales y las tecnologías digitales, la química biológica, como expliqué hoy, con la nanotecnología, la microbiología, creando semillas listas para usar con microorganismos que favorecen el crecimiento, etc. Y todo eso sobre una plataforma de tecnología de información, de procesamiento de datos, de inteligencia artificial, de internet de las cosas, de machine learning y de todas las regiones que están en Bogajo y en otras industrias, pero brevemente estarán adoptando el ecosistema de esta cuarta revolución industrial. Lo que queda es preguntarse ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Es decir, porque a veces uno se siente de la empresa haciendo cosas porque el mercado se lo pide, porque no tiene más remedio, porque es de dos responsabilidades que tiene que seguir adelante y una para la pelota para encontrarle un sentido a lo que uno hace. Y en eso quisiera proponerles esta línea de pensamiento que parte de encontrar un sentido ético. En un sentido ético yo lo encuentro bastante fácil, una aproximación, es a través de las capacidades que Amartya Sen definió. ¿Cuáles son las capacidades que tienen que tener las personas para ser felices? Bueno, tienen que ser libres, tienen que ser autónomos, tienen que ser emprendedores, tienen que ser solidarios, tienen que ser saludables. A mí me parece que estas capacidades son las que la gente necesita para vivir bien, para poder vivir, para... Entonces, tenemos que perseguir un poco que nuestra sociedad adquiera esas capacidades, genere esas capacidades, no solamente la sociedad, sino los empleados que estábamos nosotros, los clientes, los proveedores. Ahora, a partir de ese para qué, ese propósito, se tienen que generar una serie de reglas de juego, de instituciones, es decir, hay que haber un marco normativo que permita estas cuestiones sucedan y ese marco normativo tiene que ser los límites o la cancha de juego donde se juega el campo de la política, la política es el arte de hacer acuerdos, no es el arte de construir grietas, no es el arte de construir acuerdos y a partir de ese marco ético, institucional, político, es ahí donde fluyen los negocios, los desarrollos tecnológicos y demás. Muchas veces pensamos que el desarrollo tecnológico tiene que condicionar la política o las instituciones cuando en realidad el sentido, este sentido que les hablaba hoy no es neutro, es fundamental. Nuestro trabajo, nuestro desarrollo tiene que estar al servicio de ese marco ético de creación de capacidades. que el desarrollo de ese marco ético se muerga. No es un rato,